Sí, esto es un trabajo que se viene haciendo en forma semi-automática, de acuerdo a la programación que nosotros venimos haciendo, la informatización integral que estamos haciendo del instituto. Esto ya se inició algún tiempo atrás, estamos en la etapa finales, y el módulo de afiliaciones que ya hace tiempo que está funcionando, que es la columna vertebral del instituto, estamos haciendo depuración con los grandes organismos que tenemos nosotros de liquidadores de sueldo, o sea, nuestros afiliados obligatorios, estamos haciendo depuraciones. Lo hicimos en una primera instancia con el padrón de educación, ahí dimos de baja, detectamos afiliados por unos 1.800 afiliados que no tendrían que haber estado dado de alta, y posteriormente lo hicimos con la legislatura, otros 300 casos, en total hasta ahora sumamos 2.100. Eso nos permite hacer un rápido cálculo, más o menos, nosotros andamos alrededor entre 400, 410 pesos por mes en promedio de lo que se gasta por afiliado en el instituto, y por eso nos da esa cuenta, más o menos, más de 10 millones de pesos a lo largo de todo el año de lo que se puede ahorrar el instituto haciendo esta depuración de los padrones. Cosa que hay que aclarar, nosotros ahora lo estamos haciendo en forma semiautomática, o sea, le pedimos el padrón a cada uno de los organismos y hacemos un cruzamiento de datos. Cuando tengamos el sistema informático totalmente en marcha, integral del instituto, todos los módulos en marcha, que por la fecha estimada que estamos manejando va a ser a mediados del mes de mayo, obviamente pueden surgir algunas cuestiones que pueden retrasar un poco la fecha, pero más o menos la fecha estimada que tenemos, va a estar totalmente informatizado el IPROS, que era una de las promesas que nosotros hicimos en esta gestión y bueno, vamos a poder cumplir con el compromiso que habíamos asumido. Una vez que esté todo informatizado el instituto, esta depuración de los padrones se va a hacer en forma mensual y automática. Cada uno de los organismos liquidadores de sueldo nos informan en vía electrónica el padrón y automáticamente el sistema hace las depuraciones, con lo cual eso nos va a permitir tener un manejo de nuestro padrón mucho más eficiente todos los meses. Así que eso es un avance muy importante en cuanto al padrón de afiliados del instituto. Y ahora revisión, ¿continuaría con el sector policial? Sí, estamos trabajando con el padrón de seguridad y de justicia y de policía, que bueno, todavía son padrones muy grandes, con lo cual nos lleva un tiempo. Puede que tengamos algún resultado positivo como hemos tenido en los otros padrones o no, eso depende también de los organismos liquidadores y de las informaciones de alta y baja que nos van haciendo los distintos organismos, ¿no es cierto?, de los agentes. Gracias. 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 Gracias.